La expulsión es una medida que obliga al extranjero a abandonar el país si es que incurrió en alguna de las causales de la ley y reglamento de extranjería. Este procedimiento se llevará a cabo por el Ministerio del Interior. Por otra parte, un tribunal, a través del artículo 34 de la ley que establece penas sustitutivas a las que son privativas de libertad, podría, bajo ciertos supuestos, expulsar a un condenado extranjero del país si la pena es igual o inferior a cinco años. En ambos casos, el expulsado tiene la facultad de ingresar un recurso de amparo ante la Corte Suprema, que será la que determinará si se vulneran los derechos fundamentales del extranjero como la perturbación de su identidad familiar y nacional, afectando lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política, que pone a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. En esta nueva edición de En Palabras Simples, revisamos las medidas de expulsión vigentes en Chile. Hola, ¿cómo están? Junto a Pablo les damos la bienvenida desde acá al Palacio de los Tribunales de Justicia para una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Tal como lo adelantamos en nuestro material introductorio, ese es el tema que andaremos hoy y justamente para eso nos encontramos con el magistrado José Pérez Sánquer, él es juez del séptimo Tribunal Oral Eleglopenal de Santiago. Magistrado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Magistrado, bueno, nos gustaría partir preguntándole acerca de qué dice específicamente la legislación respecto a los extranjeros que son expulsados, si bien sabemos que la ley de extranjería, dependiente del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, habla de esta materia, pero si podemos ahondar más y puedes explicar bien qué dice específicamente la legislación. A ver, básicamente son dos cuerpos normativos los que regulan la expulsión de los extranjeros del territorio nacional. Primero de ellos es la ley 18.216, que establece una forma alternativa de cumplimiento a la prisión propiamente tal, la ley 18.216, en su artículo 34 que regula esta materia. Bajo ciertos supuestos que vamos a ver. El otro cuerpo normativo, que es de mayor aplicación, es la ley de extranjería y de su reglamento, que determina bajo qué condiciones una persona puede ingresar al país y permanecer en el país. Y a su vez establece que en determinadas hipótesis, por ejemplo, cuando han cometido delitos, crímenes, tienen otras condenas en otros países, puede por dos vías. Una, por decreto supremo dictado por el Ministro del Interior, decretar la expulsión del territorio nacional de esa persona y otra que se refiere a todos aquellos que sean turistas y que hayan permanecido más tiempo en el país o fuera de las condiciones establecidas también en la ley de extranjería, pero eso se dicta mediante una resolución exenta del intendente regional. Entonces, están esas tres formas, si queremos ponerlo. La de la ley 18.216 y dos establecidas en la ley de extranjería. Y bajo la ley de pena sustitutiva, magistrado, ¿bajo qué supuesto se puede decretar la expulsión de un extranjero? Los supuestos son bien específicos. En el artículo 34 se establece, en primer lugar, que la persona debe ser condenada, bueno, aunque parezca pero grullo antes de eso, tiene que ser un extranjero. Ya, primera cosa. Segundo. Legal. Sí, un extranjero. Segundo, que esa persona no se encuentre legalmente en el país. O sea, que haya ingresado de manera ilegal. Pero que no esté legalmente en el país. Y en tercer lugar, que la pena a que sea condenada no sea superior a cinco años de presidio o de reclusión mayor, menor en su grado máximo. O sea, estaríamos hablando de penas de crímenes. Sí, pero hasta cinco años. Bajo esos supuestos, siendo condenado, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué es lo que la ley establece, el artículo 34? Antes de dictar la sentencia, porque esto tiene que ser determinado en la misma sentencia. Entonces, entre el tiempo, entre el veredicto y la dictación de la sentencia, uno debe fijar una audiencia en la cual debe asistir un abogado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con los antecedentes relativos a esta persona, se escuchan los intervinientes y luego se resuelve. Bueno, los intervinientes tenemos fiscalía, querellantes, si es que lo hay, abogados defensores, sean públicos o privados, más el representante del abogado del Ministerio del Interior. O sea, esos son todos, y con esos antecedentes, el tribunal resuelve. Primero, verificando si se reúnen o no los requisitos objetivos que establece el artículo 34. Y luego de aquello, entonces, hay que dictar, a ver, generalmente las personas lo aceptan, ¿por qué? ¿Qué implica esto? Ejecutoria a esa sentencia, la persona hace abandono del territorio nacional y no cumple la condena, queda en suspenso, y no puede ingresar al país hasta los 10 años siguientes a la sustitución material de esta pena. ¿Y un extranjero que está en Chile legalmente, puede ser expulsado mientras cumpla todos los otros requisitos? Sí, un requisito, a ver, no en esa condición, porque si está legalmente, tenemos que no se aplique el artículo 34, pero sí operaría, por vía del artículo 15 y 17 de la ley de extranjería, la posibilidad que el ministro del Interior, del Ministerio del Interior de Seguridad Pública, por medio de un decreto supremo, proceda a la expulsión de esta persona. Y en ese caso, puede ser objeto de un recurso de reclamación o reconsideración directamente ante la Corte Suprema, ante la excelentísima Corte Suprema, y tiene un plazo de tramitación brevísimo. Tiene la persona notificada, el extranjero notificado, por acta tiene que dejar constancia el momento de la notificación, si recurre o no, y puede hacerlo él o familiares de él o terceras personas, pero en el plazo de 24 horas, debe interponer este recurso ante la excelentísima Corte Suprema. Se pide cuenta, pasa a la sala penal, se le pide cuenta antes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública respecto a cuáles son los fundamentos que se tuvieron en vista para decretar la expulsión, la dictación del decreto supremo, y luego de eso la causa se designa a un relator, se relata, los abogados pueden participar, o sea, pueden exponerla, es una audiencia pública, y luego de aquello la sala resolverá si mantiene o no la medida de expulsión, si revoca el decreto supremo o no. Magistrado, ¿y en qué escenario se podría presentar por parte de los expulsados un recurso de nulidad, un recurso para revocar esta sentencia? A ver, el recurso específico directamente que se interpone ante la excelentísima Corte Suprema es solamente para aquellos que han sido objeto de un decreto de expulsión por parte del Ministerio, de un decreto supremo dictado por parte del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Los otros casos de expulsión que pueden ser decretados pueden ser por el Intendente Regional mediante una resolución exenta. Por lo tanto, cualquier resolución que afecte la libertad personal y ambulatoria de una persona puede ser recurrida de manera ordinaria por medio de la acción constitucional de amparo. Por lo tanto, en eso, cualquier otro caso que no sea este específico, que se va directamente ante la excelentísima Corte Suprema, puede ser conocido por vía de recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Magistrados y los tratados internacionales influyen en la decisión de expulsión de los extranjeros? A ver, lo que pasa es que la legislación interna en Chile establece quiénes pueden quedarse, bajo qué supuestos pueden quedarse. Entonces, si esta es una persona que ya ha venido, ingresó ilegalmente al país y tiene crímenes o delitos en otro país, comete otro delito acá, ya hay antecedentes, lo más probable es que no se lo deje ingresar. Hemos tenido en la prensa, han salido casos en que la policía de investigaciones, al ingresar, los han retenido y los han hecho volver. Algunos casos que tuvimos el año pasado, de algunos haitianos en todo caso, los retuvieron, los iban a hacer volver, se interpuso un recurso de amparo y se les permitió, por lo que tengo entendido y mal no recuerdo, el ingreso de ellos. Pero eso fue por la vía del recurso de amparo ordinario, no esta acción específica que establece la ley de extranjería. ¿Y cómo ha razonado el Tribunal Supremo donde se han presentado estos recursos de amparo respecto a los ciudadanos? ¿Bajo qué derecho constitucional se pueden quedar estas personas en definitiva en el país? A ver, la Corte está resolviendo básicamente en relación, por lo que se ha podido ir observando, en relación al arraigo, a la permanencia que ha tenido la persona, a la familia, a su núcleo familiar, a los hijos, a todo aquello que hace también que la pena, que esta sanción que se le impone al extranjero de irse al territorio nacional también, no afecte injustamente a los niños, al entorno familiar. Entonces, cada caso, cada sentencia se analiza en particular, con todos los detalles. Por lo tanto, no es que la Corte Suprema aplique simplemente así, sin analizar, no, en estos casos se hace esto, en estos otros casos se hace esto u otro. Cada caso es analizado con cada uno de sus pormenores para determinar qué es lo que corresponde resolver en ese caso específico. Perfecto. Perfecto, magistrado. Sí, se nos acabó el tiempo, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pasó volando. Bueno, es un tema bastante interesante, un tema penal internacional. Magistrado, le agradezco que nos haya acompañado acá en el hall principal del Palacio de Tribunales. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pablo, les tiene una importante invitación que hacer como siempre. Sí, a que visiten nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl donde estamos constantemente actualizando con información interesante para todos ustedes. Que les vaya muy bien, hasta la próxima semana.